Gloria a Dios En esta noche quiero compartir una palabra Tengo aquí todo un bosquejo armado Pero quiero fluir en lo que entiendo Que Dios está hablando a mi corazón He hablado con amigos, les he contado lo que Dios ha puesto en mi corazón Es una palabra Es bien largo todo este bosquejo, es imposible terminarlo el día de hoy Es parte de todo aquel mensaje que ya he predicado algún viernes Algún miércoles acerca del corazón Si algunos escucharon esas prédicas, esos mensajes acerca del corazón nuevo Y el deseo de Dios de darnos un corazón nuevo Y en ese corazón nuevo poner sus deseos, sus decretos Y que es imposible vivir un tiempo nuevo si Dios no nos da un corazón nuevo Es toda dependencia de Dios Y continuando con todo ese mensaje Hoy traigo Con un título diferente pero la esencia es exactamente la misma Una habitación para el Rey Situándome un poco en lo que fue el tabernáculo de David Y en el deseo de Dios de que ese tabernáculo sea restaurado Dios dice a través del profeta Amos En el capítulo 9 del libro de Amos Es un profeta menor quizás No es amor, es Amos Quizás primera vez algunos escuchan el nombre de este profeta Oseas No es Oseas Oseas es el nombre de un profeta Después viene Joel Uno de los más conocidos Cortito el libro de Joel Pero tiene una profecía ahí poderosa Y vuestros hijos verán visiones Y vuestros ancianos soñarán sueños Y todas esas cosas así no Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y todo el mundo conoce Joel Después viene Amos Que es más largo que Joel Pero muy pocos conocen el libro de Amos Y en el libro de Amos Encontramos cosas muy interesantes Yo te invito a que puedas leerlo en tu casa Pero Dios habla a través del profeta Amos En el capítulo 9 versículo 11 al 12 Y dice lo siguiente Mira En aquel día Yo levantaré el tabernáculo caído de David Y cerraré sus portillos Y levantaré sus ruinas Y lo edificaré como en el tiempo pasado Para que aquellos Sobre los cuales es invocado mi nombre Posean el resto de don Y a todas las naciones Dice Jehová Que hace esto Quiero que tengas ahí en tu corazón En tu mente El tabernáculo caído de David Que Dios quiere restaurar O la frase O título El tabernáculo de David Hace un tiempo atrás Estaba leyendo el libro de Isaías En el capítulo 6 Es un pasaje hermoso Precioso Yo quiero que vengas conmigo Y de este pasaje Comenzó el Señor a llevarme Por sus aguas Por su palabra Y comencé a profundizar Acerca del deseo de Dios De habitar En medio de su pueblo Y de habitar En mí Y leyendo el libro de Isaías Tuve ahí un golpe Como que Dios me mandó Un estate quieto O un ubicate ¿Verdad? Para poder vivir Todo lo que tengo Para que vivas Necesito primero que Comprendas Trates de entender Y sigo Sigo nadando en esas aguas He tragado mucha agua Ya pero sigo Sigo nadando He salido a flote Y el libro de Isaías Capítulo 6 Dice lo siguiente Dice En el año que murió El rey Usías Versículo 1 Vi yo al Señor Sentado sobre un trono Alto y sublime Y sus faldas Llenaban el templo Por encima de él Había serafines Cada uno tenía Seis alas Con dos cubrían Sus rostros Con dos cubrían Sus pies Y con dos volaban Y el uno al otro Daba voces diciendo Lo que cantábamos hoy Santo ¿Qué más? Santo ¿Qué más? Santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra Está llena De su gloria Y los quiciales De las puertas Se estremecieron Con la voz Del que clamaba Y la casa Se llenó de humo Es una visión espiritual Que está teniendo El profeta Isaías Entonces dije Fíjense lo que Dice el profeta Isaías Cuando vio Esta visión Esta gloria Dice el profeta Entonces dije ¡Ay de mí! ¿Qué proyección A futuro tengo? ¿Qué gran profeta He de ser? ¿Cómo Dios Me usará? Prepárense Para lo próximo Que viene Se vienen cositas Eso dijo El profeta Isaías ¿No? ¿Qué dijo El profeta Isaías Cuando vio La gloria De Dios Entonces dije ¡Ay de mí! Que soy muerto Porque siendo Hombre inmundo De labios Y habitando En medio De pueblo Que tiene labios Inmundos Han visto Mis ojos Al Rey Jehová De los ejércitos Y voló Hacia mí Uno de los Serafines Escuchen Presten atención Y voló Hacia mí Uno de los Serafines Teniendo En su mano Un carbón Encendido Tomado Del altar Con unas Tenazas Y tocando Con él Sobre mi Boca Dijo He aquí Que esto Tocó Tus labios Y es Quitada Tu culpa Y limpio Tu Pecado Versículo 8 Después Decí conmigo Después Después Oí la voz Del Señor Que decía ¿A quién Enviaré? ¿Y quién Irá Por nosotros? Entonces Respondí Yo Heme Aquí Envíame A mí Todo este Pasaje Sigue Es precioso Es hermoso Pero Cuando yo Leo este Pasaje Yo dije ¿Quién Era el Profeta Isaías? Este es El capítulo 6 En el Capítulo 5 El Profeta Isaías Dice Cantaré La canción De mi Amado Para su Viña Y este Hombre Comienza A profetizar Comienza A cantar Se le Cantaba ¿No? Comienza A cantar Una canción Que él Que él Recibía En su Espíritu Para La Viña Del Señor Pero en el Capítulo 6 En el Capítulo 5 Cantó De parte De Dios Escribió El Capítulo 1 El Capítulo 2 El Capítulo 3 El Capítulo 4 El Capítulo 5 Canta De parte De Dios En el Capítulo 6 Ve la Gloria De Dios Y no Se creyó El Mejor Ve la Gloria Misma De Dios Ve Serafines Vamos a hablar Ahora un ratito Así voy a Pasarnos Por ahí Porque no Quiero Meterme En ese Terreno Todavía Porque es Otra Prédica No Te digo Es Un Asado Rico De verdad Poderoso Pero Él Ve esa Visión Y Automáticamente Siente De culpa Automáticamente Se siente Morir Por esa Gloria De Dios Por esa Presencia De Dios Que Él Ve Carbones Encendidos Serafines Ahí volando Cantando Santo Santo Y uno De los Serafines Voló Hacia Él Con un Carbón Encendido Tomado Con una Tenaza Y tocó La Lengua De Y ese Serafín Le dice Aquí es Quitada Tu Pecado Comencé A Investigar El Trabajo De Los Serafines Quienes Son Me Meto Ahí Y salgo Rápido Porque Es tan Interesante Que es Para Hablar Toda La Reunión Pero Me Meto Ahí Y salgo Voy a Salpicar Nomás Los Serafines Son Los Ángeles De Más Alto Rango Del Reino De Los Cielos Seis Salas Si Si alguna Viste Alguna Película Esa Como El Señor De Los Anillos Harry Potter Todos Esos Seres Celestiales Que Aparecen Por Ahí Bueno La Biblia Relata Acerca De Los Serafines Acerca De Seres Celestiales Muy Densos Arcángeles Querubines Y Acá Relata De Los Serafines Los De Más Alto Rango Los Pesos Pesados Del Cielo Los Que Danzan Vuelan Alrededor De La Gloria De Dios Serafines Serafines Cual Es Su Trabajo Cual Es El Trabajo De Los Serafines Número Uno Reverenciar La Gloria De Dios Dice Que Cada Uno Tenía Seis Alas Con Dos Cubrían Sus Rostros Con Dos Sus Pies Y Con Dos Volaban Es Símbolo De No Voy A Mirar Al Señor No Soy Digno De Mirar Al Señor La Hermosura Del Señor Reverencia Que cantan Santo Que más Santo Que más Ese es su Trabajo Jehová De los Ejércitos Dice el Profeita Si nos Leíste Bien Tenemos Que leer Detenidamente Dice Y el Uno Al Otro Daba Voces Diciendo Es Como Que vos Te pongas Allá En el Fondo Del Auditorio Y yo Te digo Él Es Santo Y vos Me Respondes Él Es Santo Y yo Te Respondo Él Es Santo Sí Él Es Santo Toda La tierra Está llena De su Gloria Sí Toda La tierra Está llena De su Gloria El uno Al otro El uno Al otro Se van Contagiando Son seres Espirituales Los ángeles De más alto Rango Del reino De los cielos Tienen Un solo Trabajo Adorar Y reverenciar Y reverenciar La gloria De Dios Tienen Un segundo Trabajo Y ahí Salgo Ya Escucha Esto Se me Estremeció El espíritu Cuando empecé A investigar A leer Acerca De esto El trabajo De ellos Es Mantener Purificado El ambiente De la gloria De Dios Pureza Y santidad Por eso Es que Un serafín Cuando lo ve Al profeta Isaías Que no estaba Desvariando No comió Una milanesa Con queso Y con salsa Pasada De tiempo Y por eso Tuve una visión Ahí No se emborrachó Tampoco Estaba Orando Estaba en el espíritu Del profeta Isaías Yo admiro Muchísimo Al profeta Isaías Fue Uno de los Que profetizó Exactamente Cosas Muy puntuales Acerca del Mesías No fue cualquiera Y es por eso Que uno De los Serafines Cuyo trabajo Es mantener Puro el ambiente Escucha esto Porque estoy Yendo hacia un lugar Ya muchos Lo están comprendiendo Vuela Hacia el profeta Isaías Y con un carbón Encendido Tomado del altar Le dice Al profeta Imagino yo Abrí tu boca Le haga la lengua Que notable Profeta Utiliza su lengua Su boca Para hablar Un profeta Que se sentía Culpable Lleno de pecado Este ser afín Le dice He aquí Quitada tu culpa Y limpia tu pecado Una de las cosas Que no puedo Dejar de resaltar Es que Podemos servir a Dios Y profetizar De parte de Dios Aún con culpa Y con pecado Pero la voluntad Perfecta del Señor Es purificarnos Por eso Luego resalta El versículo 8 Diciendo Después de esto Oí Una voz Que decía Yo cuando leí esto Hermano Dije Señor ¿Quién soy yo? Para que habites En mí Los que son músicos Somos músicos Y ministramos En el altar Yo digo Wow Más vale Hagamos un Un trabajo Excelente Para empatar A los serafines ¿Me estoy explicando? ¿Quiénes son los ministros De alabanza Del reino de los cielos? Los serafines Ellos son los ministros De alabanza Y adoración Del reino de los cielos Y mantienen Puro el altar En el reino De los cielos Yo dije Señor Y yo Ahí aparece El rey Salomón Y dice Ciertamente Los cielos De los cielos No te pueden Contener Cuanto menos Esto Un templo Hecho de oro Precioso Y ahí el Señor Me comienza a llevar Yo súper frustrado Así como te sentí Ahora Ahí me empezó A llevar Porque el Señor Porque el Señor Tiene que humillarnos El Señor Tiene que ubicarnos Nos llama A un compromiso Profundo Con Él Te pregunto Hermano Te pregunto Tu corazón Está limpito Así como en el reino De los cielos Está la gloria De Dios Los serafines Adorando Un ambiente De pureza Y santidad Y Dios Ahí siendo Exaltado En tu corazón Él está sentado En el trono De tu corazón ¿Qué ambiente Hay en el trono De tu corazón O en el altar De tu corazón Alrededor del altar De tu corazón ¿Qué se escucha? Te voy a hablar de mí Para que vos no te sientas mal No, yo cuando leo esto Dije Señor Wow Me empezaron a temblar Las piernas Me empezó a temblar El espíritu Porque luego El Señor Me lleva A que Él Quiere restaurar El tabernáculo Caído de David Y yo decía Capítulo 6 De Isaías Tabernáculo Caído de David ¿Cómo es la onda? ¿Cómo es la cosa? El profeta Amos se refiere A los tiempos Postreros Se refiere A que el Señor Quiere restaurar Algo Que le agradó Decí conmigo Que le agradó Que le gustó Que le agradó Y se refiere Al tabernáculo Caído De una persona En específico No dice El tabernáculo Caído De Moisés Porque Moisés Fue el primero Que erigió El tabernáculo Dice el tabernáculo Caído De David Entonces yo dije Señor Que Que me estás Queriendo decir Hacia dónde Estás apuntando Y comencé A profundizar Y comencé A nadar En estas aguas Y me fui Y me fui Rápidamente A hacer Un poco De historia Yo quiero Contarte Rápido Solamente Un poco De historia Ahora Para que puedas Comprender Hacia dónde El Señor Nos está Guiando Nos está Llevando Esta gloria Que ahora Está habitando En nosotros Porque está Habitando En vos Y en mí Hay una gloria Que está Habitando En vos Y en mí Es la misma Gloria Que vio El profeta Isaías En el capítulo 6 De Isaías Y vos Te estás Preguntando Con todo El pecado Que yo Tengo Será Con las Malas Decisiones Que yo Tomo Será Con las Concesiones Que yo Me doy Será Que esa Misma Gloria De la Que habla El profeta Isaías Habita En mí Yo creo Que sí En los Nacidos De nuevo El Señor Habita Dios No es un Visitante Que viene A tu Corazón Vos Pecá Y él Se va Porque se Ofende Demasiado Una vez Que Dios Te hizo Renacer Sos Un Nacido De nuevo Dios Viene Habitar A tu Corazón Y Jamás Se Va De él Es por Eso Que no Puedes Pecar Tranquilo Si Alguien Le pasa No Levante Su Mano Es por Eso Que cuando Vas Tomar Una Mala Decisión A Pecar Entrar En Un Ambiente Que no Te conviene Que no Te hace Bien Que el Espíritu Santo Está por Ser Contristado En ese Lugar Hay algo Ahí Que no Te deja Tranquilo Hay algo Ahí Y capaz Accedes Y estás Ahí Estás Ahí Estás Ahí En ese Lugar Estás Ahí Cometiendo Ese Pecado Estás Ahí A punto De Cometerlo Y no Te deja No Te deja No Te suelta Y lo Cometiste Al Pecado Y cuando Terminaste De Cometer El Pecado Ahí Está El Espíritu Santo No Te deja No Te suelta Alguien Le pasó No Levantes Tu Mano Bien Eso Puede Ser Un Indicio De Que El Espíritu De Dios Está Habitando En Vos Y No Te Deja No Te Suelta Y No Permite Que Te Conformes A Este Siglo Te Está Llamando Aguas Profundas Te Está Llamando A Vivir Un Tiempo Nuevo Te Está Llamando A Un Entendimiento A Profundizar En Lo Que Ya Hay En Vos En Lo Que Ya Hay En Mi Lo Que Pasa Que Estamos Oscurecidos Lea Efesios Capítulo 1 En Su Casa Lea Efesios Capítulo 1 En Su Casa El Apóstol Pablo Ora Por La Iglesia De Éfeso Y Le Dice A La Iglesia De Éfeso Estoy orando Por Usted Si Tengo Veo Donde Está No Porque Estoy Oscurecido Y Hay Gente Que Pasa Años En La Iglesia Oscurecida Sin Darse Cuenta De Los Tesoros Que El Señor Le Entregó Pero Este Es Un Llamado A Un Entendimiento Es Un Llamado A Valorar La Gloria De Dios Que Ya Habita En Nosotros Un Poco De Historia Vamos Rápido Si El Que Quiera Después Le Mail Después Me Pide El Bosquejo Y Se Lo Paso Para Que Lo Estudie En casa Miren En Primera De Samuel Capítulo 4 No Vamos A leer Todo Pero Andá Si Andá Señalando Te Voy a Relatar Rápido Una Síntesis Rápido Primera De Samuel Capítulo 4 Guerra De Los Filisteos Contra El Pueblo De Israel El Pueblo Israel Como Siempre Como Nunca Mostrándonos A Israel Somos Igualitos Todos Rebelde Acostumbrados A que Dios Gane Sus Batallas Esta Vez No Solamente Pierden Una Batalla Más Sino Que La Biblia Dice En El Capítulo 4 Del Libro De Primera De Samuel Que Los Filisteos Capturan El Arca Del Pacto Donde Estaba El Arca Del Pacto En El Tabernáculo Israel Pensando Que Dios Saldría En Batalla Por Ellos A Favor De Ellos Confiando Más En El Arca Del Pacto En El Objeto Que En Lo Que Ella Representaba O A Quien Representaba Ellos Emprendieron Una Batalla Habían Perdido Antes Otra Y Dijeron Ah Cierto Ey Traigan El Traigan Con Que Nos Sirvió En El Pasado Traigan Un Ratito Tenemos Que Ganar No Olvidamos De Dios Traigan El Arca Del Pacto Que La Ponemos Acá En El Medio De Todos Y Ahí Ganamos Si o Si ganamos Ahí Vamos Ganar Vamos Ganar Los Filisteos Cuando Escucharon El Júbilo Del Pueblo De Israel Porque Estaba El Arca Del Pacto Ahí tuvieron Miedo Porque Dijeron Le Están Adorando A Su Dios Este mismo Dios Que Los Sacó De Egipto Que Metió Plagas En Egipto Este mismo Dios Les Va Dar La Victoria A Ellos Pero saben que Como Hombres Vamos A Arca Y Llevan El Arca Del Pacto A Su Nación En Ese mismo Capítulo 4 Rápido Los Hijos De Elí Quienes Son Los Hijos De Elí O Quien Era Elí Elí Era El Sumo Sacerdote El Que Ministraba En el Tabernáculo Estamos de acuerdo Perfecto Elí Tenía Dos Hijos Ofni Y Fines Que Se Metían Con Prostitutas En El mismo Tabernáculo Cero Convicción De Pecado Cero Irreverencia Los Hijos De Elí Ofni Y Fines Mueren En Batalla Escucha Elí El Sumo Sacerdote Muere También Al Enterarse Que Sus Hijos Habían Sido Asesinados Se Cayó Hacia Atrás Era Un Anciano Que Ya No Veía Casi Se Cayó Hacia Atrás Y Se Desnucó Lean El Capítulo 4 De Primera Samuel No Es lo Trágico Todo Esto Ocurre En El Capítulo 4 La Mujer De Fines Uno De Los Hijos De Elí Que Estaba Embarazada De Fines Da A luz En Ese Mismo Instante Que Se Entera Que Su Marido Falleció Fue Asesinado Su Suegro Murió Ellos Representaban Ellos Representaban La Vida Espiritual De La Nación Elí Un Hombre Que Nunca Confrontó A Sus Hijos Los Hijos De Lee Promiscuos Inmorales Ella se Entera De Que Su Marido Muere Su Suegro Muere Y Le Vinieron Dolores Tan Fuertes Que Tuvo Trabajo De Parto Dolores De Parto Y Mientras Daba Luz Se Comienza A Morir Por Tanto Dolor Si Así Parece Una Película Es Real Es Parte De La Historia Lo Que Nos Cuenta La Palabra del Señor Las Mujeres Que Rodeaban A Esta Mujer Que La Estaban Ayudando En Su Parto Le Dicen No Tengas Temor Te Nace Un Hijo Te Nació Un Hijo Como Para Darle Esperanza La Biblia Dice Que Ella Ni Siquiera Prestó Atención Se Hizo Como Que No Entendió Lo Que Estaba Pasando Y Pronunció Estas Palabras Llamarán Su Nombre Icabod Porque Traspasada Es La Gloria De Israel Por Haber Sido Tomada El Arca Del Pacto Y Por La Muerte De Su Suegro Y De Su Marido Traspasada Es La Gloria De Israel Saben Que Significa Icabod Sin Gloria Y Muere De Ahí La Biblia Relata Que Llevaron A La Nación De Los Filisteos El Arca Del Pacto ¿Saben Cuánto Duró El Arca Del Pacto En Tierra De Filisteos Siete Meses Le Agarró Cáncer Úlcera Un Juicio De Dios Se Desató Sobre Esa Nación Tan Asustados Estaban Los Filisteos Con Dios No Se No Se No Se Bromea Dios Es Algo Serio Es Algo Serio La Gloria De Dios La Presencia De Dios Algo Serio Los Del Pueblo De Israel No Valoraron Esa Gloria Esta Mujer Le pone A Su Hijo Icabod Sin Gloria La Gloria Israel 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 Se Se Perdió Cualquier Parentesco Con La Realidad Es Pura Coincidencia Siete Meses Duró Con Los Filisteos Tan Asustados Estaban Que se Comunican Ahí Con Unos De La Nación De Israel Y Llevan El Arca Del Pacto A la Casa De Abinadab Capítulo 7 1 Al 2 Del Libro De Primera De Samuel Pueden Anotar Ahí La Biblia Relata Diciendo Que El Arca Del Pacto Estuvo En Casa De Abinadab Por 20 Años Estamos De Acuerdo Si Tenerlo Ahí Abinadab Un Ratito Salió De La Tierra De Los Filisteos Se Fue A La Casa De Abinadab Y Estuvo En La Casa De Abinadab Durante 20 Años Miren Miren Todo El Silencio Que Viene A Partir De Ahí Si Tienes Tu Biblia Conmigo Primera De Samuel Capítulo 7 Estamos Leyendo De Ahí Viene El Gran Pedido De Israel En El Capítulo 8 Dice Tu Biblia Israel Pide ¿Qué Cosa? Rey Da Vuelta Tus Páginas Conmigo Da Vuelta Tus Páginas Conmigo Mira Acá A nadie Le Importó La Gloria De Dios Nada Capítulo 8 Capítulo 9 Saúl Es Levantado Como Rey Capítulo 10 Capítulo 11 Capítulo 12 13 14 No se Habla Del Arca Del Pacto No se Habla De La Gloria De Dios A Nadie Le Importa A Saúl No le Importó No le Interesó Ni Un Poquito Capítulo 15 Capítulo 16 Se Comienza A hablar Acerca De David El Ungimiento De David Capítulo 17 David Mata A Goliat Capítulo 18 Pacto De Jonatán Y David Sigue 19 20 21 No se Menciona La Gloria De Dios No se Menciona El Arca Del Pacto 22 23 Súper Incómodo Pero Hacelo Un silencio Terrible 24 25 26 En todo Este Tiempo El Arca Del Pacto Estaba En casa De ¿Quién? De Abinadab Sigue Y acá Viene Segunda De Samuel Capítulo 6 Dice el Título David Intenta Llevar El Arca A Jerusalén Me gusta Que se Esté Cortando La Prédica Porque No Voy A Poder Cerrar Bien Pero La Dejo Ahí Picando Para Otro Día Esto Se Pone Demasiado Denso Escucha David David Se Propone Llevar El Arca Del Pacto A Jerusalén Perfecto David Prepara Todo Lo Que Tiene Que Preparar Dice El Versículo 3 Del Capítulo 6 Pusieron El Arca De Dios Sobre Un Carro Nuevo Sobre Quién Sobre Qué Sobre Un Carro Nuevo Y La Llevaron De La Casa De Abinadab Que Estaban El Collado Y Usa Y Ahio Hijos De Abinadab Presten Atención Y Usa Y Adio Ahio Hijos De Abinadab Guiaban El Carro Nuevo Y Cuando Lo Llevaban De La Casa De Abinadab Que Estaban El Collado Con El Arca De Dios Ahio Iba Delante Del Arca Y David Y Toda La Casa De Israel Danzaban Delante De Jehová Con Toda Clase De Instrumentos De Madera De Haya Con Arpas Salterios Panderos Flauta Y Címbalos Cuando Llegaron A La Era De Nacón Usa Extendió Su Mano Al Arca De Dios Y La Sostuvo Porque Los Huelles Tropezaban Y El Furor De Jehová Se Encendió Contra Usa Y Lo Hirió Allí Dios Por Aquella Temeridad Y Cayó Allí Muerto Junto Al Arca De Dios Que Pasó Acá Y Se Entristeció David Por Haber Herido Jehová A Usa Y Fue Llamado A Aquel Lugar Pérez Usa Hasta Hoy Y Temiendo David A Jehová Aquel Día Dijo Cómo Ha De Venir A Mi El Arca De Jehová De Modo Que David No Quiso Traer Para Si El Arca De Jehová A La Ciudad De David Y La Hizo Llevar David A Casa De Obed Edom Geteo Y Estuvo El Arca De Jehová En Casa De Obed Edom Geteo Tres Meses Y Bendijo Jehová A Obed Edom Y A Toda Su Casa ¿Cuánto Tiempo Estuvo En la Casa De Obed Edom Tres Meses ¿Cuánto Tiempo Estuvo En la Casa De Abinadab Veinte Años La Biblia Menciona Algo De La Casa De Abinadab En Esos Veinte Años ¿Qué Menciona La Biblia En Todo Caso De La Casa De Abinadab Que Uno De Sus Hijos Extiende Su Mano Para Que El Arca No Se Caiga De Los Huelles Y Muere Un Juicio De Dios Vino Sobre Él Y Yo Te Cuide Los Veinte Años Que Mal Agradecido Dios ¿No? Tiene Un ¿Por qué? Ellos Creen Escuchen Hermano Esto es Tremendo Abinadab Recibe El Arca Del Pacto Sus Hijos Usa Y Ahío Se Criaron Viendo El Arca Del Pacto En Casa Un Mueble Seguramente Abinadab Les Explicaba Porque Abinadab Era un Levita Entendido Les Habla Explicado Este El Arca Del Pacto Fíjense Niños No La Toquen Tengan Reverencia Delante De Ella Se Criaron Veinte Años Eran Bebés Recién Nacidos Ahora Eran Jóvenes Y Bueno Estamos Haciendo El Traspaso Del Arca De Nuestra Casa A Jerusalén Y Ustedes Hijo Que Yo Los Crié También Ustedes Van A cuidar Del Arca Y Usa Esto Resalta Un Escritor Profundizando En este Pasaje Usa No Tuvo Reverencia Con El Arca Del Pacto En Todo Caso Que Se Caiga Yo No Le Voy a Tocar El Mandato Era No Tocar El Arca Del Pacto Porque Él La tocó David Teme Tanto Acerca De Lo Que Ocurrió Y Dice Lo Que Vos Te Preguntas Hoy Seguramente Y Cómo Yo Voy a Traer La Gloria De Dios Hacia A Mí Y David Dejaron En La Casa De Obededon Donde Dejamos Acá Está La Casa Déjenla Ahí Tres Meses Estuvo Dios Bendijo La Casa De Obededon Que Hizo Obededon En Tres Meses Que No Hizo Abinadab En Veinte Años Que Tenía Obededon Que No Tuvo Abinadab Veinte Años Obededon Era uno De Los Ministros Del Tabernáculo Uno De Los Porteros Reverente Cuidaba El Templo Del Señor Entendía Lo Que A Israel Le Faltaba Y Valoraba La Presencia De Dios Representada A Través De Sarca David Agarra Las Escrituras Hace Una Vuelta Un Regreso A Las Escrituras Y Lee En El Libro De Éxodo Lo Que Moisés Había Escrito Acerca De Cómo Debía Ser Llevada El Arca Del Pacto Y David Dice A Los Levitas Ustedes Los De La Casa De Leví Santifíquense Prepárense Porque Mañana Vamos A emprender Un Viaje Para Traer El Arca Del Pacto Y Vendrá Sobre Sus Hombros No Sobre Huelles No Sobre Estrategias Humanas No Sobre La Fuerza Del Hombre No Sobre Lo Que El Hombre Puede Hacer Sino Sobre Los Hombros De Gente Que Va A Responsabilizarse Y A Decir Yo Voy A Transportar El Arca Del Pacto Del Señor Sobre Mis Hombros Yo Me Voy A Santificar Para Que Esta Y Al Siguiente Día En El Siguiente Tiempo Tres Meses Después En La Arca Del Pacto Comienza A Regresar A Jerusalén Te Explico Rápido Dios Dice Que Quiere Restaurar En Aquellos Tiempos En Estos Tiempos El Tabernáculo Caído De David Es Un Principio Espiritual Es Un Símbolo Espiritual Que Tenemos Que Analizar Y Masticar Demasiado El Tabernáculo De David Tiene Un Condimento Actitudinal David Erige Una Tienda Mucho Menos Compleja Que Aquella Tienda Que Levantó Moisés Pero David La Levanta Con Mucha Reverencia Y Pone David 24 Horas Del Día Los Siete Días De La Semana Pone A Gente Levitas Gente Consagrada Gente Preparada Gente Que Algunos Dicen Que Comenzaban A Activar A Los 25 A Recién Se Preparaban Toda Su Vida Para Recién A Los 25 Comenzar A Activar En La En El Servicio Del Templo Del Señor Algunos Dicen Que A Los Treinta A A Activar Sea Cual Sea Es Una Edad Interesante Se Preparaban Desde Su Infancia Hasta Que Llegaba A La Edad Para Ministrar En El Tabernáculo Del Señor No Era Cualquier Cosa Era Todo Un Trabajo Eran Parte De Un Linaje Escogido Preparado Y David Los Pone 24 7 A Ministrar Delante Del Arca Del Pacto Del Señor El Tabernáculo De David El Tabernáculo De David Tenía La Particularidad Que Todo El Tiempo Había Música En él Todo El Tiempo Pero No Cualquier Música Lo Digo Así Música Reverente Si El Tabernáculo De David Tenía La Particularidad De Tener Música Reverente Música Que Hacía Que Vos Puedas Profundizar En La Gloria Del Señor No Música Que Te Distraía O Te Exaltaba Exaltaba Tu Espíritu Una Canción Rápida Muchos Simbalos Resonantes Eso Lo Hacían En Otras Fiestas Pero El Tabernáculo De David Se Caracterizaba Por Música Y Hacía Que Vos Cuando Llegabas A ese Lugar Escuchen Porque Voy Hacia Un Punto Cuando Vos Llegabas A ese Lugar Había Una Conexión Espiritual Con Dios Tan Profunda El Tabernáculo De David Estaba Cargado De Ambiente Decí Conmigo Ambiente 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 Vos y yo Sabemos Reconocer Ambientes En Las Personas Si o no Cuando Llega Una Persona Desagradable A un Lugar Vos Te das Cuento Porque Viene Con Un Ambiente Cuando Hay una Persona Que Vos Amas Una Persona Agradable Llena De Gracia Un Líder Positivo Cuando Llega A un Lugar Wow Como Que Sentí Que Todo Va A Cambiar Que Todo Va Estar Bien Porque Porque Porta Un Ambiente Vos y yo No Cargamos Un Ambiente Cargamos El Ambiente La Gloria De Dios Ahora Te pregunto Papá Mamá Hijo Hija Te pregunto Algo Puso El Tabernáculo Caído De David Dios Quiere Restaurar Ese Tabernáculo A él Le agrada Un Lugar De Adoración 24 7 Sin Desconexión Ahora Va a Terminar La Reunión En Poquito Más Me Estoy Pasando Ya Termina En 6 Minutos Termina Nos Despedimos Pero tu Vida Espiritual Tu Vida Adoración Sigue El Problema Es Cuando Queremos Vivir Ese Tiempo De Adoración Acá Nomás Y Llegamos A casa Y Somos Incoherentes Y Llegamos A casa Y Somos Incongruentes Y Llegamos A casa Y Somos Una Basura Perdón Pero Tengo Que Decirlo Pasa En La Iglesia Del Señor Acá Arriba Soy A mi Esposa Le Miro Mal A mi Hija No Le Hablo A mi Hijo No Comparto Tiempo Con Ellos Pero Yo Soy Un Pastor No El Ambiente Que Yo Estoy Cargando En Casa Es Totalmente Distinto Del Ambiente Que Yo Quiero Mostrar Acá Y Soy Un Gran Actor No Estoy Viviendo No Estoy Viviendo Lo Que Dios Quiere Que Yo Viva Estoy Valorando Esa Gloria De Dios Que Está Habitando En Mi Estoy Tomándole El Peso A Esa Gloria De Dios Que Cuando Una Persona Quiso Ayudarle Se Quemó Lo Mató Fulminado Ay Pero Yo Tenía Una Buena Intención Señor Que Buena Intención Ni Buena Intención No Hay Buena Intención Acá Fuera Muerto Cuántas Veces Fuiste Irreverente Perdón Menos Mal Que Vino Cristo Y Cristo No Es Permiso Para Pecar Cristo Es Gracia Y Misericordia Y Extiende Su Misericordia Cuántas Veces Yo Tendría Que Haber Sido Quemado Hermano Fulminado Por Esta Misma Gloria Tengo Para Hablarte Un montón Pero Te Hablo De Esto Y Cierro Y Vamos A Hablar Un Ratito Vamos A Tratar De Imitarle Laura A Los Serafines Madre Mía No Esos Tipos Cantan Tipos Digo Verdad Esos Arcángeles Cantan Perdón Serafines Cantan Pureza Gloria Cuando dice La Biblia Y la casa Se llenó De humo El profeta Isaías Está hablando De una Gloria De Dios Tan Evidente Tan Evidente El Shekinah Puedo Verlo Está Acá Es decir Es imposible Es imposible Que vos No lo Veas Está Acá Si Yo sé Que está Acá Está Acá Es Él Quienes provocan Eso Los Serafines Y que vamos A hacer Vos y yo Esta noche Al lado De esos Tranquila Tranquilo No te vas a ir Desanimado De acá Tranquila Tranquilo Tengo un versículo Para compartirte Que el mismo Profeta Isaías Habla Pero hermano Masticalo Que en pocos minutos Tuve que Compartirte Masticalo Depacito Está habitando En vos En mí Ahora En este instante No es cualquier cosa Es Dios Y Dios Busca Y Jesús Lo menciona En el capítulo 4 Del libro de Juan Viene la hora Y ahora es Cuando Los Verdaderos Adoradores Adorarán Al Padre En espíritu Y en verdad Le dice a la mujer Samaritana Ey No es en este monte Y en aquel monte Ya no hay más monte Ahora tu corazón Es el monte Oh Ahora no habito Dice el apóstol Pablo Él no habita En templos hechos Por manos humanas Él habita En corazones nuevos Renacidos Él habita En templos De carne Dice el apóstol Pablo En otro pasaje Tenemos este tesoro En Vasos De barro Él es el tesoro Yo soy el barro Él es el alfarero Yo soy el barro Ya te das cuenta Verdad No somos dignos Cierto Si Vos y yo No somos dignos Pero sabes Quien pagó el precio Y por eso Tenemos que hacer Y entregarnos Por completo Cristo Cristo pagó el precio Cristo tuvo que ir a la cruz Para que todo eso Que se profetizó En el antiguo testamento El derramamiento Del Espíritu Santo Y restaurar en aquellos días El tabernáculo caído De David Todo ese simbolismo Quien tenía que restaurarlo Por medio de su sacrificio Jesucristo Por eso tuvo que ir a la cruz Y cuando fue a la cruz La Biblia relata El velo del templo Se rasgó en dos De arriba Hacia abajo Dice un escritor Era Dios mudándose Era Dios haciendo una mudanza Se rompió el velo De arriba hacia abajo Dice la Biblia No de abajo hacia arriba El que tiene oído para oír Oiga Te cuento esto El velo del templo Era tan grueso Tan fuerte Que ni siquiera Dos caballos Atados a los extremos De esa cortina Y arrancando con fiereza Lo podían destruir ¿Y cómo es que el velo del templo Se rasgó en dos De arriba Hacia abajo Era Dios diciendo Es ahora Era Dios diciendo Me mudo Era Dios diciendo Ya no más en templos Hechos por manos de hombres Ahora Es en tu corazón Me mudo Me mudo Y Jesús dice No los dejaré huérfanos Les enviaré el Espíritu Santo Y hubo un derramamiento Del Espíritu Y acá está la iglesia Y acá está vos presente Deseando más de Él ¿Sabe por qué? Porque su Espíritu es real Porque Él es real Ahora Yo no quiero ser un Icabod sin gloria Yo conocía mucha gente En la iglesia Icabodes Gente Icabod Sin gloria Tiene todo Para triunfar Tiene a Dios de su lado Tienen talentos Dones Función Pero no lo valora Lo desprecia Icabod Sin gloria Icabod Gloria Gloria de Dios Y en esta noche Para los que estamos acá Y quizás para los que están Escuchando este mensaje Hay un llamado de Dios A valorarlo Hay un llamado de Dios A profundizar en esto Que ya tenemos Habitando en nosotros Que quizás no le tomamos el peso Que quizás te sientas inmerecida Inmerecido Indigna Indigno Pero ¿sabes qué? Si Cristo pagó el precio Tenemos que hacer que valga la pena Y tenemos que decirle Señor Acá estoy Yo quiero Quiero vivir lo que tienes Para mí Señor Quiero vivir tu perfecta voluntad Una habitación para el Rey El Rey de Reyes Y el Señor de Señores Está habitando en vos Dice Isaías capítulo 57 Versículo 15 Porque así dijo el alto Y sublime El que habita la eternidad Y cuyo nombre es el Santo Yo habito En la altura y la santidad ¿Está alguien ahí? Nadie ¿verdad? Altura y santidad Serafines adorando Los ancianos se postran delante de Él Yo no estoy ahí Señor Menos mal no termina ahí ese versículo Sino que sigue diciendo Yo habito en la altura y la santidad Y con el quebrantado Y humilde Espíritu Para hacer vivir De nuestro Dios Para hacer vivir El espíritu de los humildes Y para divificar El corazón De los quebrantados Ánimo ¿Hay quebranto en tu corazón? Deja que el Señor se sirva De esa angustia De esta situación Para mostrarte su gracia Para mostrarte que Él está contigo El espíritu de los humildes